valencia tv mi gente con otra entrega más de la noticia de rd y lo urbano mi gente venimos caliente pero antes de entrar en materia mi gente vamos dando like comenta para que nos ayude a subir como familia en youtube gente dura de youtube mi gente vamos con nuestro saludito un saludo para jose cordero desde rd gracias jose cordero por tu comentario un saludito de rd para las primas gracias niñas de por su comentario y el callón de los guachupas que no se queda atrás con la gente de la parábola son varios los que comentan mater bell y ron island new york siempre dice presente en valencia tv mi gente y vámonos con lo que venimos mi gente cámara de cuenta de rd mi gente con nuevos cinco miembros la cámara de cuenta de rd con nuevos cinco miembros como presidente janela 3 sánchez ramírez sánchez es el nuevo presidente de la cámara de cuenta de rd mi gente esperamos que sea una cámara de cuenta que trabaje para el pueblo que no sea para el gabinete del gabinete del gobierno me explico mi gente como la cámara de cuenta que había en el gobierno del pld siempre estaba con su caso oscuro porque favorecía al gobierno y a la membresía de su partido no nada era para el pueblo porque nunca aclaró nada nada de la corrupción de rd mi gente y la nueva cámara de cuenta es 2021 2025 veremos que los nuevos miembros trabajen para el pueblo y beneficios de la sociedad de la sociedad de rd mi gente ya usted sabe cámara de cuenta nueva en rd se acabaron los cuentos peldeita mi gente en el mundo urbano el remix más esperado de rd mi contacto rimi de rochi rd aparente y alegadamente es un hecho con artistas internacionales con daddy yankee anuel de doble a y my tower y rochi rd mi contacto rimi y aparente y alegadamente esperan el sí de baboni para incluirlo en mi contacto rimi mi gente bueno dicen que es la canción más esperada a nivel de rimi en rd esa canción con sólo tres meses tiene 17 millones saque un éxito va a ser un boom si esos tulpenes se montan en ese rime mi gente así que rochi rd sigue dando el paso para el mundo mi gente así que rochi rd sigue fuerte y el teteo mi gente el teteo llegó hacia miami mi gente el alfa lo vieron ayer en miami en teteo con anuel doble a baboni y mike tower bueno bueno llevo el alfa el teteo a miami y aparente y alegadamente mi gente viene dembo nuevo con el alfa el alfa en dembo con bambó con baboni anuel doble a mike tower mi gente aparente y alegadamente viene un dembo por ahí picante del alfa así que el alfa sigue dando de qué hablar siempre haciendo lo que tiene que hacer para que su carrera siga en empuje mi gente y recuérdate mi gente tiene que comentar para que te demos un saludito aquí en valencia tv comenta comparte nuestro contenido y dando ese empujoncito como familia en youtube gente dura y recuerda siempre te decimos esto eres tú y tú no más nadie después de ti lo demás para que los demás también tú tienes que estar bien pero tú sabes cómo tú tienes que estar bien haciéndolo tú haciendo lo que tiene que hacer para que todo te salga bien y olvídate de olvídate de todo olvídate de aquel de allá y dale para ti ya tú sabes tiene que comentar valencia tv dale like y compartir nuestros contenidos con los demás ya tú sabes valencia tv y